Amsterdam tiene fama de ser el destino para la fiesta, drogas y prostitución. Pero la verdad es que tiene mucho más que eso. Por eso te voy a enseñar la mejor forma de recorrerla en dos días. También te voy a dar tips para cada atracción y recomendaciones para comer y pasar una buena noche. No tan buena. Yo me dedico a ayudar a gente a viajar a través de estos videos. Y antes de empezar, quiero hacerte una promesa. Si te suscribes, me comprometo a seguir haciendo videos cada vez mejores que te ayuden para tus futuros viajes. Ahora sí, al itinerario. Comenzamos con nuestra visita en la casa de Ana Frank. Un símbolo de resistencia y de la esperanza frente a la adversidad. Aquí te recomiendo pasar una hora y explorar el ático donde se escondía Ana y toda su familia. Esta definitivamente es una experiencia que te va a conmover y hacer reflexionar mucho. Para tu visita te recomiendo bastante comprar tus entradas con anticipación, que se terminan rápido y llegar temprano. Así no tienes ni un tema y puedes disfrutarla bien. Ahora después de tanta intensidad emocional nos pasamos a un lugar un poquito más relajado. El Palacio Real de Amsterdam. Que desde 1808 ha sido residencia de la realeza de los Países Bajos. Aquí puedes pasear por los salones llenos de lujos y sentir la grandeza real. Te recomiendo pasar una hora también y revisar la página si hay algún evento especial en las fechas que visitas. Así lo puedes vivir de una forma única. Ya después de tanta opulencia, sigue el de Génere. Para eso vamos al Barrio Rojo, obviamente. Empezamos en Utker, una iglesia del siglo VIII que ha sido testigo de la evolución de esta gran ciudad. Se sabe que esta es una zona de entretenimiento para adultos. Lo más conocido de esta zona son las puertas, donde se ponen las trabajadoras sexuales para que las turistas las vean, entren y pues les paguen por su trabajo. El Pip Show es una forma de entretenimiento también para adultos con una larga historia en el Barrio Rojo. Básicamente entras a un cubículo con un vidrio opaco que al poner una monedita se hace claro y expone a una pareja haciendo el delicioso. También está la Condomerie, la primera tienda del mundo especializada en condones. Vas a ver de todos tipos, tamaños, colores y sabores. Hay algunos que sí están bastante curiosos. Y también vas a encontrar muchos museos que la verdad se sienten como trampas para turistas. Como el Museo Erótico que explora la historia y el arte de la erótica. El Sex Museum que enseña cómo la sexualidad ha sido percibida y representada a lo largo de la historia. Y el Museo de la Prostitución que ofrece una perspectiva honesta y respetuosa a la vida de las trabajadoras sexuales. Además del sexo, las drogas son una parte importante del turismo de esta zona. Vas a encontrar varios coffee shops que son tiendas dedicadas a la venta y consumo de marihuana. Hay varias marcas, los más famos son los Bulldog, pero por lo mismo son los más turísticos. Puedes entrar ahí y fumarte o buscar una opción más tranquila o menos turística. La calidad la verdad no cambia mucho, entonces no tienes ni un tema con eso. Algo muy curioso de esta zona es que en medio de la calle puedes encontrar baños. Donde solo te metes al caracol y haces tus necesidades. Obviamente solo pipí. Aquí puedes pasar toda la noche o bien pasarte a Rembrandt Lane. Una plaza rodeada de esculturas, bares y restaurantes. Buena opción para la vida nocturna. Para tu hospedaje te recomiendo quedarte en el centro si tienes un presupuesto un poco más alto. O bien las afueras de Bundle Park. Donde los hospedajes se vuelven un poco más baratos y sigues bastante cerca de lo turístico. Igual si quieres más ayuda para toda la organización de tu próximo viaje a Europa, nosotros te podemos apoyar. Solo ve el link que está en la descripción. El segundo día lo comenzamos con una caminata en Bundle Park. Un espacio verde en medio de la ciudad. Lugar de encuentro y relajación para locales y turistas. Puedes aprovechar la ocasión y rentar una bici para pasear entre sus tanques. Que Amsterdam es súper amigable para las bicis. También puedes hacer un picnic y pasarla rico. Más aún si te sobró tantito en la noche anterior. Aquí te recomiendo estar un poco más de una hora. Y ya que iniciaste tranquilo el día, entramos a un mundo más colorido e interesante. El Museo de Van Gogh. Que tiene la conexión más grande de obras de Van Gogh, obviamente. Sumergete en sus increíbles obras de arte y descubre la historia detrás de cada una de ellas. Aquí te recomiendo pasar unas dos horas y espero no te hayas hartado del arte. Que sigue el museo más icónico de esta ciudad. Y más difícil de pronunciar. El Rijksmuseum. Una joya arquitectónica del siglo XIX. Hogar de muchas obras maestras del siglo de oro holandés y de arte europeo. Como es más grande, aquí te recomiendo estar de tres a cuatro horas para que puedas conocer lo más posible. Y ya como van unas cuantas horas de museos y seguramente tienes hambre, una buena opción rápida es el Febo. Un restaurante de comida típica holandesa con un concepto diferente a lo que has visto. No hay meseros. Solo llegas, ves el platillo que más te interesa en el estante, pasas tu tarjeta y listo. Ya que probaste unos cuatro o cinco platillos holandeses, sigue el tercer y último museo de este viaje. La experiencia de Heineken. Un recorrido interactivo de la antigua fábrica de Heineken. Donde vas a explorar la historia y los procesos de elaboración de una de las cervecerías más famosas del mundo. Esta es una experiencia que combina historia, tecnología y obviamente una muy buena cata de cerveza al final. Aquí vas a pasar alrededor de dos horas y ya bien empachadito de cerveza caminas hacia Leigh's Plain. Otra de las plazas más animadas de Amsterdam. Conocida principalmente por su vibrante vida nocturna y cultural. Aquí te recomiendo pasar toda la noche y explorar los diferentes bares y locales de música en vivo para una experiencia nocturna completa. Espero este video te haya servido para tu próximo viaje a Amsterdam. Si quieres saber qué hacer en cualquier otra ciudad del mundo, solo pon en los comentarios y listo. Buen viaje animal.